y va y se va a peinar de pieza aña moñe pero ya vi mañanera en biapo ya niña a san jiraba guaraní niña niñez co ap pujo esa son radio libre 1200 a m rupi bebé que pide guaysa y como hasap m m m m m m aite hijo rivea a reportar Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como cada sábado de 6.30 a 7.30, estamos iniciando nuestro programa Guaraníña Neñe E, aquí por Radio Libre 1200 AM. Como siempre también les deseamos a todos una feliz jornada plena de salud, de amor, de felicidad, con prosperidad para todos y que todo lo que les toque encarar en esta jornada les salga de la mejor manera. Ustedes están mirando, están mirando aURAM y de amor, esta es la primera vez por Lo имеo de ser una desierto del avión. Son las seis de la mañana, treinta y tres minutos. Hoy es el sábado nueve de marzo de dos mil diecinueve. Y para los amigos, las amigas que nos están escuchando, pueden llamarnos. Les damos los números de teléfono si quieren llamarnos al cincuenta noventa ochenta y siete, cincuenta noventa ochenta y ocho y cincuenta noventa ochenta y nueve. O pueden escribir al whatsapp de la emisora cero nueve siete dos cuarenta y tres noventa y seis cuarenta y dos. O bien escucharnos en internet en el sitio de la radio triple doble punto radio libre punto com punto PY. El castellano es una de cal y una de arena. El día siete de marzo recordábamos un triste momento. Este episodio apenas terminaba la guerra unos días y se dio a conocer un decreto del gobierno provisorio liderado por Cirilo Antonio Rivarola, en este caso, prohibiendo el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Eso fue del siete de marzo de mil ochocientos setenta, Que no se han permitido que no. Lo que nos estamos haciendo, en verdad, y nosotros hacemos algo que nos gusta. Nosotros, en realidad, nos vamos a desarrollar la gu друзей. ¿Qué es? La vida es una de las mujeres que no tenemos nada más. La vida es una de las mujeres que no nos ayudan a vivir en la vida. Bartolomé Mitre es una de las personas argentinas que no nos ayudan a vivir en la vida. Si queremos eliminar al Paraguay, primero debemos eliminar el idioma guaraní. A los pocos días de terminada la guerra, entonces el gobierno provisorio prohibió el uso de la lengua guaraní en las escuelas. Después de una vez, nosotros estudiamos la guerra, saliendo del agua, sacando la guerra, le salimos con el внимание. pero no es elito y no es por físico y mitad y mitad luso que era ojo jugó a ver que era en el aguar anime y más o menos que era en bojera más o menos que era guarango a pesar de ahí a mí me va a ir a mover un marco apetepepe de mengu peguajina de esta vene moñezuma después de la gente que está en la Aysa y yo fui a la niña de Járabe. Aunque llegamos a la 7 de marzo de 1870, yo estaba mandando a la manda a la Aysa y yo fui a Tereí y yo fui a la que esperamos. Y por antes, yo fui a la Aysa y yo fui a la Témbiapu, yo fui a la Sairu y yo fui a la camisa y yo fui a la gente. Así que estoy en una morning y a東西 ha baíse el Estado de losolanos, yo fui a la angledady pensa, yo fui a la ru bra bonita, yo fui a la linea o deportes deontera, yo fui a la freie, yo fui a la camisa, yo fui a laera yaastesanka, yo fui a laيرة yang comfortable, yo fui a la JS gerçekten. Y venían a hablar sobre el barco del barco del barco del porto En un libro de Tadema, desde Guarani o de Seramoa Y también tiene kilos de lengua y cultura baraní También me hemos dado cuenta de que El PSO es un bringe de Sanzón Radio Libre Y les enseñaron un libro en Guarani Y una vez no he escuchado está diciendo que no entiendo ya poco bien rico y muy rico y es muy rico y no hemos hecho el agua y vivo y venga no es tuya esta hecha tú una majeña me jaja esta vez poco y se se puede el día internacional el día mundial de la mujer de apetente y el tema de la cabeza de m ya se acuerda mamba el vaso con ya recorre con el enviado con ya neta me mimo y con la vete y en gara y mandó a ocuñar el día con ya mbaret te con ya que puede ayer en el barrio de manda a ver más de la vida de la no me voy a arriesgar a los hombres en los rey de esta ciudad no soy yo, pero me han osido que no han Kamal este niña de la casa niña de la casa a ver yo mando un médico de peña en el estado y tú y sabe a ver francisco el papá y mandó ayer ingresos de cuña paraguay tú y si te iba a dejar y no hay no va a subir el dejo y ya no está bien y mombo y éter a ira sacó y que un bolio de peña y no apenas un millón 200 mil al pariré pero no que tú 120 mil de más en vez no venta por ciento ya no la gente se los ha ido a hacer la vida pero nada más que los demás las cosas la gente se han ido a hacer la gente a trabajar las cosas esas cosas están en esta parte de contenedores a la cuña o me acuerde cobre en una nueva sube acuña o pey y deje hui y prepara en barrette hui moco anji va con en esta vez y cusu web para maja vijina cuñales ya es o puede llegar en esta parte de cuñada y recorre en el programa de pecho bueno de cuña o ni ahora ni me a pecuña y me envío o es el combo de jimmy cuera peguarán y me aprecia a mí me voy a mí el cove no sabe lo peor pide peguarán y he cove no se ni han de secuera o ni viñan de verán y me a un peor jepe guaraní no manuña de tengo tener un peor Este es el otro que hace la vida suerte y tenemos que encontrarlos para Tengas Queite, conlike una familia para Tengas Paraguay. Este sea el otro que nos encontramos en el que podemos encontrar con Tengas, conbleid las barras y las barras de Tengas de Medillam, para que no se podamos encontrar el tiempo para tener que tomar, el tiempo para tener que la gente y tener que trabajar con ellas, ...y ayer por el caramelo con años que tú ya recogediste y te lo hiciste... ...y ayer... ...y ayer... ...y ayer, ayer, ayer... ...haber... ...elisa Bogado, ayer, que te iba... ...y ayer, 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 ayer... ...se se llamó ayer, ayer, ayer... ...Amanda Pedroso... ...Mabel Pedroso... ...chiquita, ayer... ...delicia Martínez... hoy en mi habitación es sucio y delgado del fina costa esta vez que te lleva el cuñado oja iba a un miango y no me envía por vivir como a coña de esta oña vegeta te como a jara te como a jara y sin abogado abogada oña a jeta cuña bojan ojara a gente te rira saca tu y tuñamos de jara en vía por tu sabía llevar pero por un bokeh o por un bokeh o y hoy púntimo a coña de esta moña coña canapú a jama en el que se llama el árabe, como en el Nébriyapo, a las imaginación de las niñas y niñas, para que sepan de la Sanzón, en el año 2000 el Emerupibe, ya hemos estado en Guazú, que nos estamos en el Paraguay en el Cuyah y el Boraguá. El Boraguá es el del mundo. En el que se llama el Taví y el Páame, en el que nosotros se nos ayudan a ir a la mejor después de las personas en el Capi y el Taví. a mi familia si iban para que se escuchemos al bea sxd sq le dijo la música del día olivera los 제�ó que vives rentales en ángeles sabin café bien añosгляgel china normas una hija En el caso de Sofía, ambos eran Adriana, los padres eran cuerdas para ir. Se mandó algo a los árabes a los padres, y 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 a los padres. El hermano que había muerto, el padre y el padre, y a los padres, y a los padres, y a los padres, y a los padres. Los padres que habían escuchado y les dejé la voz para quitar las 8 horas, 7 de marzo 1870, que tenía un decreto que prostituía el guaraní para que les dejé la voz. Probaban el uso de la lengua guaraní en las escuelas. El día internacional de la mujer Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos